La escultora Cristina Iglesias propone un viaje al fondo marino en su última obra que acoge la isla de Santa Clara en su ciudad natal, San Sebastián. Para asomarse a ese abismo marino hay que ascender por la escalera de la Casa del Faro a una altura de hasta 7 metros desde donde se puede contemplar Ondalea, una escultura en bronce de textura rocosa y horadada que ocupa la planta de este edificio de 74 metros cuadrados en desuso desde 1968. 54 piezas de bronce por las que el agua, en este caso dulce, rompe y fluye al ritmo de las mareas invitando al visitante a una nueva experiencia. Una obra que en sí misma sirve para reflexionar, para evadirnos, para, en fin, como todo cuando uno entra en un museo que también es algo que creo que es necesario tanto para la formación, para la educación como para abrirnos. Este acantilado de 4 metros de profundidad conecta con la defensa de la naturaleza, de los mares y sus costas, sin alterar el paisaje y mimetizándose con él totalmente. El enclave, ya de por sí mágico, según la artista, es además punto equidistante entre dos piezas emblemáticas, el peine de los vientos, de Eduardo Chillida, y la construcción vacía, de Jorge Oteiza, que cierran ambos extremos de la bahía, y a cuyo diálogo metafórico se une esta escultura escondida a la vista y, sin embargo, tan abierta al mundo.